Amigos de Respuesta Deportiva, me siento como un enano. Estoy con Marco Ruiz y con Leo Lavalle. Creo que son de la edad, ¿no? Yo un poco mayor. ¿Eres mayor? Sí. Oye, ¿y jugaste contra Lavalle? En dobles. Sencillo creo que no. Sencillo no me acuerdo. ¿Y te dio tu clase en dobles? Me dio la clase. Sí, sí, sí. Oye, a ver, cuéntame. Leonardo Lavalle, capitán del equipo Copa Davis de México, está tratando de preparar un equipo para enfrentar a Chile. Sí. Y tú ahorita estás entrenando a Lucas Gómez y estás apoyando a Luis Patiño. Correcto. Visto desde afuera, ¿cómo ves al tenis mexicano tú? El tenis mexicano está con muchas ganas de crecer y subir y volver a estar donde estaba. Y veo que están haciendo muchas cosas para superar, para mejorar el nivel. Pues si te contrataron creo que hicieron algo, ¿no? Bueno, ¿cómo ves a Lavalle? ¿Cómo ves el reto que tiene Leonardo al frente de esta situación? Porque cuando Leonardo jugaba, yo me acuerdo que en 95 vino Manolo Santana, fueron al club alemán y México le ganó a España y eso fue algo que todavía lo tengo clavado porque es el último enfrentamiento. Entonces ve lo que era México. México viene, le gana a España con Berazategui, también venía Correxa que no lo dejaron jugar, venía Bruguera y bueno, ese era el México que supongo que tú te acuerdas. En ese tiempo España era teóricamente superior y lo que pasa es que México aprovechó muy bien las habilidades que tiene de jugar en altura y con los jugadores que tenía que eran capaces de rendir a muy alto nivel y así lo hicieron. Eso fue más un mérito de México y de los jugadores que había en ese momento. Sí, que era Lozano, La Araña y Leo, ¿no? Cómo le gritaban ahí, ¿no? Fíjate que Raúl Ramírez se enojó porque invitaron al grito de Independencia Santana ese año. Pero bueno, eso fue en septiembre. Leo, ¿cómo ves a los chavos? Ahorita veniste a ver a Luis Patiño, viste a Lanúñez, viste a Lucas Gómez, ¿cómo vamos? No, yo creo que mejor, mejor de lo que los vi hace en diciembre pasado. Andes están progresando, traen muchas ganas, traen un buen entrenador, los está ayudando mucho Mark y cada uno tratando de hacer las cosas mejores y al final creo que es todavía un largo camino que tienen que recorrer los chicos. No es fácil, ahora es más competitivo todo lo que estamos viviendo en el tenis a nivel mundial, pero esperemos que pronto empiecen a tener frutos o resultados. Oye, por ejemplo, hay una nueva generación, ahorita Han Hatch está de tres, luego Patiño con Hatch ganó un Challenger de 100 mil dólares, final de un Challenger de 100 mil. Y bueno, se están dando resultados con una generación de jugadores interesantes, ¿crees que le podemos ganar a Chile una estrategia buena? Mira, yo no sé si poderle ganar a Chile, pero yo siempre he pensado que en Copa Davis si te preparas y haces una buena planeación y vas con una buena mentalidad, vas a poder competir. No veo por qué no podamos ganar en Chile. Tienes un reto muy interesante, tienes que hacer dos equipos Panamericanos, Copa Davis y Panamericanos. Sí, desgraciadamente nos toca muy cercana la serie contra Chile y los Juegos Panamericanos, habrá que hacer dos equipos y creo que afortunadamente en estos momentos si juntamos a Hatch, si juntamos Zapatino y si juntamos a Lucas, al italiano Sánchez, que está jugando muy bien también, vamos a poder hacerlo.